Estos dos, con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó paz, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Tome y coma todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es Cristo el que nos llama a ser sal y luz del mundo. Aquí está Él, el misterio de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. Hagan esto en conmemoración mía. Gracias. Gracias. Gracias.